Desde Guancabamba sumamos, purito corazón ¿Eres idiota o qué? ¿Me ves la cara o qué? ¿Me entiendes que yo no te quiero y puedo perdonar? Y vienes arrepentido ¿No te quedó claro qué? Que tú para mí ya no vas Vete y déjame en paz, que tú para mí ya no vas Vete y déjame en paz Arrepentido regresas a mí, bajo muy bajo cayó tu amor Vete mi amor, que esté para atrás, que para mí ya no vas Arrepentido regresas a mí, bajo muy bajo cayó tu amor Vete mi amor, que esté para atrás, que para mí ya no vas Que bajo cayó tu amor, ahora arrepentido regresas a mí Pero yo ya no te quiero, chulito Rómulo Peña Este es tu grupo ¿Eres idiota o qué? ¿Me ves la cara o qué? ¿Me entiendes que yo no te quiero y puedo perdonar? Y vienes arrepentido ¿No te quedó claro qué? Que tú para mí ya no vas Vete y déjame en paz, que tú para mí ya no vas Vete y déjame en paz Arrepentido regresas a mí, bajo muy bajo cayó tu amor Vete mi amor, que esté para atrás, que para mí ya no vas Arrepentido regresas a mí, bajo muy bajo cayó tu amor Vete mi amor, que esté para atrás, que para mí ya no vas Arrepentido regresas a mí, bajo muy bajo cayó tu amor, que esté para atrás, que para mí ya no vas